Hola gente, ¿cómo están? Esto es una grabación fuera de cámara, por supuesto, pero para YouTube, ya porque salió el trailer de la próxima película animada de las Tortugas Ninja, que para nosotros se llama Tortugas Ninja Chaos Mutante, en inglés creo que era Teenage Mutant Ninja Turtles Mayhem Mutant. Así que vamos a ver qué tal, esta película tengo entendida que va a ser producida por Seth Rogen, y que va a ser en CGI, así que vamos a verla qué tal. Esta yo creo que va a ser la segunda vez, bueno, la tercera si contamos la película de Netflix, que las Tortugas van a tener una película... Bueno, en verdad segunda nomás, segunda película animada de las Tortugas para cine. Porque está también la de Tortugas Forever, que esa creo que fue para formato casero, y bueno, la de la película de la serie animada también fue para Netflix, así que esta serie es segunda vez de las Tortugas en formato animado para el cine, así que... Vamos a ver cómo les va. Así que, y aquí ya tengo el trailer, subtitulado. Ya dura un minuto cuarenta y tres, así que vamos a ver qué tal está. Oh, espera, 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 espera. Tengo que acá... Se me había olvidado cambiar algo. Ya, ahí yo creo que ahí sí. Si no... No se iba a escuchar el audio. A ver qué tal. Del eterno adolescente Seth Rogen. Una nueva generación de héroes. Surgirá... A ver, vamos a bajarle un poquito. A ver, a ver. De las alcantarillas. Me gusta el estilo de animación. Él va a morir. ¿Qué? ¿Has escuchado eso? ¿Qué fue eso? Bueno, nada que podemos hacer. ¿Verdad, queréis grabar pizza? Ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Flitter con Afro! ¡Eres más como los little Shreks! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva ti Rocksteady! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ha sucedido! ¡Es todavía en mi lado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así que, tú fuiste los Baby Turtles que tuvieron contacto con Mr. E... ¡Goo! Asumo que es Asafe. Me prefiero el termo ¡Ooze! Pero sí. Es como... Es más... Es más... Es más... Es más... Es más... ¡Ooze! ¡Ooze! ¡Oooze! ¡Ooze! 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 A ver, quiero revisar en algunos momentos. Yo creo que va a haber mucha gente quejándose de que Abril es afroamericana. Que es este... Hey, ¿por qué nos tomamos fruta? Que se ve que es como más entradita en carne, por decirlo así. Es una forma exacta como mi cabeza. ¡Para hablar! Él va a morir. ¿Has escuchado eso? ¿Cuál fue eso? Bueno, vamos a ver. Quiero ver qué cosas rápidas nos asustaron. Ahí está, Splinter. A ver, a ver, a ver si lo podemos ver. Bueno, tiene su traje... Su traje morado clásico, pero vean, tiene una afro. Vamos a ver qué tal está este Splinter. Generalmente, siempre hacen buenos trabajos con Splinter, así que... ¿Qué diablos son esas cosas? Están como pequeños Shreks para mí. Me pregunto si esa... Ese diálogo fue intencional, porque... Me acuerdo que las críticas del live-action anterior... Decían mucho que parecían Shrek, que parecían Doomsday... En vez de tortugas ninjas. A ver, ¿vivo de Rocksteady? Ya, no se ven mal. Supongo que el villano va a ser de nuevo este Shredder. Y a las tortugas de chiquitas. Ya, la tortugas de chiquitas. ¡No se ven mal! ¡Oh, Dios mío! Leo, ¿qué te ha pasado? ¿Es Donnie bleeding? ¡Esto es un... A ver... Mike está usando freninos! A ver, quiero ver este... A igual a a Donnie de cerca. A decir que Donnie está como... Full mic... genealía, por decirlo así... Lyo, celular, audífonos, lentes... Leo, ¿qué ha pasado? ¿Es Donnie bleeding? ¡Es un... Es un... ¡Tienes que serían las tortugas! ¡Tienes que serían los niños! ¡Tienes que serían los niños! Rafa tiene... Tiene cicatrices. Bueno, se nota que es como el más intrepido, el más arriesgado, el que más hace cosas. Así que igual tiene sentido. Y creo que cuando lo enfocaron en otra escena, le faltaba un diente. A ver... Sí, le falta un diente. Bueno, igual les dieron su personalidad y su diseño a cada una como para que... Las veamos de forma... Eh... Distinta a todas. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Es bueno. Vamos a dejar ahí el... Mira, el estilo de animación, te digo que por lo menos me llama la atención de que no es... Bueno, no sabría decir el tipo de animación que es. Pero... Sí, sí me gusta. Es como... Le da su propia identidad. No es como en la clásica película animada en CGI, sino que por lo menos visualmente ya tiene una identidad propia. Así que... Habrá que esperar a que se estrene. Ahí dice que se estrena en agosto. Así que ahí vamos a tener que ver qué tal está. Espero que les haya gustado esta reacción. Y... Si quieren ver más contenido, recuerden que pueden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y nos vemos en otra. Chao. Chao. Chao.